Hace mucho tiempo atrás, como ustedes ya sabrán, tío Noé un arca construyó. Un arca en su barco, amigos. Cuarenta días llovió, tan fuerte que asustó. Los animales casi deshacen el lugar. El pato hizo, la vaca hizo, el gallo. El gato se erizó y fue de maulló. El marranito, la cabrita, el sapo dijo. Tío Noé, el arca es de locos y hay. Caballos y vacas y aves también. Ya está el burrito, estaba aquí. El pato hizo, la vaca hizo, el gallo. Todos en el arca de noven. No pego lluvia de mi vida. No pego lluvia de mi vida. No pego lluvia de mi vida. Caballos y vacas y aves también. Ya está el burrito, estaba aquí. El pato hizo, la vaca hizo, el gallo. Todos en el arca de Noé. ¿Y dónde estaba el unicornio? Todos en el arca de Noé.